Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo de Morena en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Facebook, Eliseo Delgado Sánchez, la tarde de este viernes, fue asesinado a tiros el alcalde electo de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en el municipio Buenavista Tomatlán, Michoacán, Eliseo Delgado Sánchez, frente a las instalaciones de la presidencia municipal. El candidato electo fue agredido por hombres que viajaban a bordo de un vehículo, le dispararon y después se dieron a la fuga. El pasado 4 de julio, Delgado Sánchez recibió del Consejo y Municipal del Instituto Electoral de Michoacán la constancia de mayoría y validez que lo acreditaba como presidente municipal electo para el periodo del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto del 2021. En la cabecera municipal de Buenavista Tomatlán, se desplegó un operativo con elementos de los tres órdenes de gobierno, para dar con los responsables. Con información de corresponsales nacionales, Raromicidio Michoacán Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Violencia. Gracias. 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 Gracias.